Muy buenos días a todos. Daremos un momento para que más personas se conecten al en vivo. Gracias por ver el video. Muy buenos días a los que nos acompañan en esta nueva transmisión de Facebook Live. Hoy les damos la más cordial bienvenida al segmento Ciencia de los Océanos de los conversatorios virtuales en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y Día Mundial de los Océanos, titulado Innovación para Ecosistemas Sostenibles. Este evento se encuentra organizado por la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Capítulo El Salvador, el Colegio Salvadoreño de Biólogos y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria. También se encuentran apoyados por el Museo de Historia Natural de El Salvador, del Ministerio de Cultura, el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, Asociación de Estudiantes de Biología, Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa y la Asociación Paso Pacífico. Mi nombre es Johanna Segovia, soy investigadora asociada en el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Universidad Francisco Gaviria y los acompañaré en este segmento siendo la moderadora. La iniciativa Ciencia en los Océanos se crea en marco a la conmemoración del Día Mundial de los Océanos, el 8 de junio, fecha que fue designada en el 2008 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de concientizar a la opinión pública sobre las consecuencias de la actividad humana, sobre todo las actividades que tienen un impacto negativo en nuestros océanos y poner en marcha un movimiento mundial ciudadano a favor de ellos. Debemos trabajar para reducir los principales problemas que nos amenazan los océanos, como la sobrepesca, la contaminación marina y el tema que vamos a hablar hoy, la acidificación oceánica. La doctora Celeste Sánchez es catedrática de la Universidad de Costa Rica, científica del Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar y Limitares. Su estudio de doctorado lo realizó en el Centro de Investigación Marina Tropical de la Universidad de Bremen. Cuenta con varias publicaciones científicas en este tema de acidificación oceánica y para ella estudiar el océano debe llevar a descifrar nuestra relación con él y todo lo que esto también implica. Hoy nos hablará sobre la acidificación oceánica en el trópico. Ten buenos días, Celeste. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias. Me alegro mucho que estés con nosotros para hablar de este tema. También por la mayoría de la población. La acidificación oceánica en el trópico. Celeste, ¿me escuchas bien? Te perdí. Me gustaría que nos compartieras qué te llevó a estudiar la acidificación oceánica en los trópicos. Ah, ok. Pues bueno, en realidad mi formación es originalmente en ecología de arrecifes coralinos y pues claramente uno de los estresores que tienen actualmente los arrecifes es el cambio climático, tanto acidificación como calentamiento. Y pues en realidad conforme comencé a avanzar en mi carrera, en mis estudios, fue un tema que comenzó a tomar más auge, sobre todo a nivel mundial. Y además me percaté que era un tema que era poco estudiado, por no decir ausente en nuestras latitudes, específicamente en Centroamérica. Entonces, sí lo vi como una gran oportunidad y creo que a lo largo de la charla tal vez se van a dar cuenta un poco, ¿verdad?, de los retos también que a veces enfrentamos para estudiar este tipo de temas. Conoceremos entonces un poco más sobre ese tema durante la exposición. Solo quiero recordarles que deben colocar sus saludos y preguntas en la sección de comentarios del Facebook Live, que con gusto se los voy a trasladar al expositor y además pedirle que esas preguntas se refieran a la exposición y que sea un ambiente de respeto. Bueno, doctora Celeste Sánchez, el tiempo es suyo. Perfecto, muchísimas gracias y nuevamente aprovecho para agradecerle a los organizadores por la invitación a participar en este tipo de actividades que realmente son muy importantes, ¿verdad? Voy a empezar entonces con el título es acidificación oceánica en el trópico. Sin embargo, yo voy a centrarme además en nuestro trópico, en Centroamérica específicamente, ¿verdad?, nuestro pedacito tropical. Y para empezar con eso, precisamente quiero mostrarles este mapa que lo que nos enseña es cuál es, digamos, la zona económica exclusiva que tiene todo Centroamérica. Como ustedes ven, en realidad Centroamérica en su mayoría son países de un tamaño relativamente pequeño, ¿verdad?, en lo que es el área continental. Sin embargo, vean que realmente tenemos mucho azul, o sea, incluso no todos, algunos, todos los países tienen al menos una costa, pero hay algunos que inclusive tienen dos costas. Tienen tanto territorio en el lado pacífico como en el lado caribe. Entonces, realmente para nosotros, temas marinos tienen un gran peso, no solamente a nivel científico, sino también a nivel político, a nivel socioeconómico. Y esto que ven a la derecha son imágenes de algunos, digamos, ecosistemas muy importantes que tenemos precisamente en este área, ¿verdad? La de arriba es parte de una fotografía de la gran barrera de Belice, de la barrera principal de Belice. Y la parte inferior es una fotografía de especies migratorias que se encuentran normalmente visitando islas oceánicas como son la isla del Coco, por ejemplo. Entonces, vean que nosotros cuando hablamos de Centroamérica, podemos hablar de una Centroamérica marina, realmente, ¿verdad? Una Centroamérica con muchísimo azul y por lo tanto que nos da la posibilidad a estudiar muchos temas, no solamente de diversidad, sino también de manejo de recursos y de impacto de cambio climático en los recursos. Y precisamente a eso es a lo que venimos ahora, cuando hablamos del mar, ¿verdad? Normalmente, cuando nosotros pensamos en mar, siempre pensamos muchas veces primeramente en comida, ¿verdad? En toda la comida que nosotros obtenemos del mar. Otras personas se les viene a la mente inmediatamente lo que es la parte de recreación, porque para algunos, en realidad, el mar es su espacio de recreación. Es el lugar a donde van a vacacionar una vez al año, un par de veces más, pero siempre lo asociamos con ocio, con recreación. Pero resulta ser que el mar nos da muchísimos otros bienes y servicios que van más allá de lo que normalmente se nos viene a la mente, ¿verdad? O lo que es tangible para nosotros. Un caso es también la protección costera. En el mar hay muchísimos ecosistemas, como por ejemplo los arrecifes coralinos, las pladeras de pastos marinos, incluso los mismos manglares, que son barreras naturales que protegen a la costa de eventos como marejadas altas, tsunamis, erosión costera, inclusive. Y además de eso, el mar nos provee otros servicios que, si bien es cierto, son súper importantes para nuestro diario vivir, no son tan de conocimiento común, ¿verdad? O no son tan tangibles para muchas personas como, por ejemplo, el oxígeno. Realmente los océanos producen más de la mitad del oxígeno que nosotros respiramos. Y no solamente están produciendo un gas, sino que también están absorbiendo un gas. Y uno de estos gases que absorben es el dióxido de carbono, que es el principal gas que causa el efecto invernadero en estos momentos. Entonces, como pueden ver, realmente nuestra salud y la del océano están estrechamente ligados. Tanto la salud del océano depende de las actividades que nosotros hagamos en él, como la salud nuestra va a depender de qué tan bien esté el océano. En el momento en el que nosotros tenemos un océano saludable, tenemos garantizado que también nuestro estilo de vida va a ser saludable. Y precisamente esto es algo que se viene reconociendo ya desde hace bastantes años, aproximadamente hace 10 años, si no me equivoco, fue precisamente en el 2010, en esta cumbre, donde precisamente ese comienza a ser uno de los temas que cobran mucha importancia. Cómo hay una estrecha relación entre la salud del ser humano, la salud del planeta y la salud del océano. Y a partir de ahí se comienzan a mover varias iniciativas a nivel científico, a nivel político, para tratar de poner esto más en la mesa de discusión política, pero también para llevarlo más al alcance de las personas, digamos, normales, que no están necesariamente en la esfera política o en la esfera académica. Y entonces se comienzan a generar iniciativas como, por ejemplo, la del índice del océano, que es precisamente un índice de salud que lo que busca es tratar de identificar qué tan saludable está el océano. Primero tenemos que recordar que el océano en realidad es uno solo, ¿verdad? O sea, las barreras geográficas que han vivido el océano en diferentes secciones, que en el Pacífico, el Caribe, el Atlántico, el Índico, en realidad son barreras geográficas políticas, pero el océano a nivel natural es uno solo y precisamente se comporta como uno solo. Entonces nosotros en este índice tenemos un índice global, que es el índice del océano. Aquí vemos que, por ejemplo, para el año pasado, para el 2019, la nota, por así decirla, de salud del océano fue un 71% en planeta. Y vean que eso es un poco preocupante, porque si estamos hablando que nuestra salud y la salud del planeta depende de este gigante azul, el hecho de que tenga un 71 en realidad no es exactamente una buena noticia. Cuando nosotros comenzamos a ver un poco más en detalle, vean que podemos darnos cuenta que precisamente en la franja tropical es donde se encuentran algunas de las calificaciones menos buenas, por así decirlo. Y eso es altamente preocupante porque, pues en realidad eso demuestra que también está muy ligado a lo que es la parte de desarrollo de los países, a su situación socioeconómica, que claramente la capacidad, además de mantener un océano saludable, va a depender muchísimo de la capacidad de los países para mantener ecosistemas saludables, no solamente en el mar, sino también en la tierra. Si nosotros vemos más en detalle este índice, ya centrándonos en lo que sería la parte centroamericana, vean que tenemos que el rango de nota de los países estuvo entre 64 y 44. Eso está claramente por debajo de la nota promedio del mar a nivel global, e incluso uno de los países centroamericanos en realidad fue el país que obtuvo la peor posición a nivel mundial. Entonces eso tiene que convencer a nosotros a levantarnos una señal de alerta de que realmente tenemos que comenzar a prestarle más atención a nuestros mares, estudiarlos más y ver qué podemos hacer realmente por la salud de estos lugares. Entonces, como les decía, el océano no solamente nos da beneficios directos, ¿verdad?, como es la producción de oxígeno, sino que también está capturando todo ese dióxido de carbono que se produce por la quema de combustibles fósiles, por ya sea transporte, industria, inclusive muchas veces lo que se produce por los cambios en el uso de suelo, está siendo absorbido por el océano. Y ese es un servicio ecosistémico muy importante que los océanos nos dan y que nos han dado por miles de millones de años de forma natural. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Que nosotros como especie estamos produciendo más gases de efecto invernadero y más dióxido de carbono de lo que los océanos están realmente en capacidad de asimilar. Y sin embargo, lo han seguido asimilando como campeones realmente durante los últimos 200 años, pero a un costo, a un costo muy elevado para ellos. Precisamente todo este dióxido de carbono que está ingresando a la atmósfera está haciendo que eso sea absorbido por los océanos y que ellos se vuelvan más calientes, que además comiencen a perder oxígeno y que a la vez también comiencen a volverse más ácidos por un proceso conocido como acidificación océana. Entonces vean que los océanos realmente están pagando un precio muy alto por algo que en realidad es producto de nuestras actividades cotidianas. Básicamente el océano o los mares han sido un sumidero de carbono por muchísimo tiempo, pero en los últimos años después de la revolución industrial, este sumidero cada vez se ha visto más impactado. Y lamentablemente no sabemos hasta cuánto tiempo o por cuánto tiempo este sumidero va a poder continuar funcionando antes de que se bloquee. Y en el momento en el que se bloquee, entonces nosotros vamos a realmente a estar en problemas. Precisamente uno de estos servicios, como les digo, el hecho de que el océano esté absorbiendo dióxido de carbono, está cambiando muchas cosas, pero inclusive también está absorbiendo el calor. Por favor, todo este dióxido de carbono que está en la atmósfera y que está produciendo el calentamiento global, los océanos están absorbiendo aproximadamente el 90% de ese calentamiento. Si no fuera por los mares, el planeta estaría más caliente de lo que está en estos momentos. Entonces, ¿qué pasa con la acidificación oceánica? Bueno, resulta ser que nosotros tenemos, gracias a la ciencia, series de datos de aproximadamente unos 60 años que nos han logrado determinar y demostrar que efectivamente el dióxido de carbono es el causante de la acidificación oceánica. En este gráfico que ustedes tienen aquí, lo que ven es una serie de tiempo que se produce con mediciones de una estación meteorológica ubicada en una isla en Hawái y en realidad es bastante útil y se vuelve un punto de referencia a nivel global porque al estar en medio del océano, digamos que está lejos de otro tipo de intervenciones, ¿verdad? O de otro tipo de factores que la puedan influenciar. Entonces, ahí se viene midiendo desde finales de la década de los 50 lo que es el dióxido de carbono en la atmósfera, que es lo que ustedes pueden observar en la línea roja y vean que la tendencia ha sido en estos últimos 60 años hacia un incremento. No hay duda que definitivamente nosotros estamos cada vez poniendo más y más dióxido de carbono en la atmósfera. Y sin embargo, vean que también en el mismo gráfico tenemos dos series de tiempo más. Por un lado, tenemos la línea verde que son mediciones del dióxido de carbono en el agua de mar específicamente y vean que la tendencia de la línea verde sigue exactamente la misma dirección de la línea roja. Eso es el mejor, digamos, forma de mostrar que efectivamente el mar está absorbiendo todo el dióxido de carbono en exceso que está en la atmósfera. ¿Y qué sucede con la línea azul que ustedes ven abajo? Bueno, esa línea azul es precisamente la medición del nivel de acidez, en este caso del pH del agua de mar. Y vean que la línea azul tiene una tendencia a disminuir conforme las líneas verdes y rojas aumentan. Entonces, definitivamente no queda duda. El exceso de dióxido de carbono en la atmósfera está siendo absorbido por el mar y eso está a su vez causando una disminución en el pH que es lo mismo que decir un aumento en la acidez del agua de mar. Así que nos gusta admitirlo, la raíz del problema somos nosotros. De eso no queda duda. Y eso es algo que es importante que lo tengamos claro. Porque en el momento en el que nosotros caemos en cuenta de que nosotros somos los que estamos ocasionando esto, es tal vez más fácil que comencemos a tomar acciones al respecto. Entonces, básicamente, ¿qué es acidificación oceánica? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista, digamos, científico, es química pura, ¿verdad? Como les decía, ese dióxido de carbono que está en la atmósfera ingresa al mar. Una vez en el mar se combina con el agua. Esto nos produce ácido carbónico, que ese es un ácido bastante débil a nivel químico. Entonces, ese ácido carbónico se disocia en otras dos especies, que serían bicarbonato y carbonato. Y durante ese proceso se comienzan a liberar muchos diones hidrógenos. Y esos diones hidrógenos son precisamente los que comienzan a modificarnos el pH del agua. Esto va a ser tal vez el esquema más técnico que van a ver durante la presentación. Pero lo que me interesa que entiendan es realmente qué es lo que está sucediendo detrás de eso. Y sin embargo, resulta ser que cuando nosotros hablamos de acidificación oceánica, siempre va a estar asociada con la captura de dióxido de carbono de la atmósfera. Pero a nivel costero, hay otros procesos que también, tanto naturales como antropogénicos, que también están produciendo modificaciones en el pH del agua y que se conocen más bien como acidificación costera. Y vean que eso es bastante importante de comprender, específicamente para países como los nuestros, donde tenemos obviamente áreas costeras bastante amplias. Y por lo tanto, no solamente vamos a estar hablando de que tenemos que lidiar con el tema de acidificación oceánica, sino que también tenemos que tomar en consideración la acidificación costera. ¿Y qué es exactamente la acidificación costera? Bueno, es igual un cambio en la química del agua de mar, igualmente un cambio en el pH, pero que va a estar producido no tanto o no únicamente por el dióxido de carbono que está siendo absorbido por el mar, sino también por el exceso de nutrientes que están llegando al mar. Específicamente, el nitrógeno y el fósforo son de los principales nutrientes que causan este proceso de acidificación costera. Y vean que como se muestra en la figura, básicamente son montones de actividades las que producen la acidificación costera. Desde toda la actividad agrícola con el exceso de fertilizantes que eventualmente llegan al mar, ya sea por escorrentía, por el agua que llega a los ríos, desde las aguas hervidas que no son tratadas y que se depositan directamente a los ríos y que eso eventualmente llega al mar, hasta, por ejemplo, la misma erosión costera o la erosión en tierras altas, en las partes altas de la cuenca, que lo que hace es acarrear ese exceso de nutrientes y llevarlo al mar. Una vez que esos nutrientes llegan al mar, pasa una serie de reacciones biológicas que eventualmente terminan produciendo una modificación en la química del agua de mar. Entonces vean que es bastante interesante porque realmente estamos hablando que no solamente tenemos que tomar en consideración lo que sería la reducción de emisiones de dióxido de carbono, sino también todo este montón de actividades que también están produciendo un cambio en la química del agua y que de alguna forma tal vez es más fácil para nosotros manejar, ¿verdad? Es un poco más realista hablar de un manejo de cuencas, por ejemplo, en nuestros países, que hablar de toda una revolución a nivel de la matriz energética. Y, por último, hay otro proceso que ese sí es un proceso natural que también produce acidificación en las zonas costeras, que son los famosos afloramientos costeros o eventos de surgencia costera. ¿Y qué son esos eventos? Bueno, son básicamente eventos donde, ya sea corrientes o por influencia de los vientos, lo que hacen es desplazar el agua superficial en muchas zonas del planeta. Esa agua superficial tiene que ser reemplazada por agua de fondo y esa agua de fondo generalmente viene muy enriquecida en dióxido de carbono, en nutrientes y, por lo tanto, viene con niveles de acidez más alta. Vean que en este mapa lo que ustedes ven en colores o en tonos morados, azules, son en realidad zonas donde el pH es considerablemente más bajo con respecto al resto de las aguas. Y son precisamente lo que nos marcan las zonas de surgencias o de afloramientos que existen en las costas en las diferentes partes del mundo. Vean que en América tenemos algunas muy importantes. Para ustedes tal vez les suene familiar lo que es el afloramiento de humboldt, ¿verdad?, que es además muy importante en pesquería. Generalmente estas zonas de afloramiento a nivel mundial tienen una importancia económica muy alta precisamente porque al traer muchos nutrientes, entonces promueven además lo que sería, digamos, un aumento en la biomasa de muchas especies de interés comercial. Y entonces nosotros caemos en cuenta acá de que particularmente en nuestra zona centroamericana resulta ser que tenemos además que lidiar ya con estos eventos de acidificación natural producto de las urgencias costeras. Específicamente en Panamá ocurre uno, se conoce como la surgencia de Panamá, entre Costa Rica y Nicaragua ocurre otro que es la surgencia de Papagayo y ya un poco más al norte, digamos, ocurre lo que sería la de Tehuantepec. Específicamente, digamos, en la zona entre México, Guatemala, incluso más arriba, si nos vamos ya propiamente al Golfo, digamos, de California, también tenemos una surgencia bastante importante que afecta a esta zona. Y de alguna forma eso, por un lado, significa que nuestros ecosistemas están teniendo una presión adicional que no necesariamente tienen otras zonas costeras, pero al mismo tiempo nos da una oportunidad de estudiar fenómenos que podrían ser de alguna forma una ventana también al futuro. Y eso es algo bastante importante de tomar en consideración. Pero bueno, hemos estado hablando mucho de acidificación y de cambios en pH, pero realmente, ¿qué es el pH o cuál va a ser el significado del pH? Para que ustedes lo entiendan en palabras sencillas, lo primero que voy a hacer es explicarles, ¿verdad?, que el pH se mide en una escala que va de 0 a 14, siendo el valor medio o 7, lo que nosotros consideramos como neutro, los valores superiores a 7, en este caso sería lo que tenemos a la derecha, serían los valores alcalinos, y los valores inferiores a 7, que sería lo que está hacia la izquierda, serían los valores más ácidos. Pero, ¿qué es tan ácido realmente, verdad? O sea, realmente si ustedes se preguntan qué es ácido o qué es básico, vamos a ver un ejemplo con productos diarios o productos cotidianos. Vean que el, digamos, el agua que nosotros bebemos usualmente tiene un pH neutro. Eso sería nuestro referente de lo que es un pH neutro, ¿verdad?, que no es ni básico ni ácido. Si nosotros queremos comparar qué sería ácido con respecto al agua que nosotros normalmente bebemos, vean que tenemos hacia la izquierda productos como la leche, que tiene un cierto nivel de acidez con respecto al agua, o incluso casi más extremos, ¿verdad?, como son los cítricos o inclusive los refrescos gaseosos. Si nos vamos hacia el otro extremo, tenemos productos básicos, como por ejemplo la leche de magnesia, los decolorantes, cloro, productos de limpieza. Todos estos productos generalmente son muy básicos. Y vean que algo muy interesante es que el agua de mar se ubica en un pH aproximado de entre 8.1 y 8.2 en mar abierto. Eso es el pH promedio en mar abierto. ¿Y por qué esto tiene que ser un valor, digamos, al cual le prestemos atención? Porque cuando nosotros entonces estamos hablando de que los mares están acidificando, no quiere decir que vamos a llegar a un valor extremo como el que tenemos en el caso de los cítricos. Quiere decir que con solo que nosotros nos movamos un paso hacia la izquierda, lleguemos a un pH de 7, ya vamos a estar hablando de un proceso de acidificación. Que si bien es cierto, para nosotros no es dañino consumir agua con un pH de 7, cuando nosotros hablamos de la respuesta fisiológica de los organismos que dependen de eso, vemos que sí representa realmente un problema. ¿Y por qué así? Tal vez ustedes dirán, bueno, o sea, realmente pasar de 8 a 7 no hace mucha diferencia. Resulta ser que esa escala que yo les presenté antes, que es una escala que va a dar de 0 a 14, en realidad es una escala logarítmica, lo cual significa que el incremento va a ser, digamos, un incremento logarítmico, ¿verdad? O sea, cada paso que nosotros aumentemos va a ser, por ejemplo, pasar de 10 a 100, de 100 a 1000 y así sucesivamente. Entonces vean que cuando nosotros tenemos un pH, por ejemplo, de 8.2 y pasamos a un pH de 8.1, donde la disminución es únicamente de 0.1 unidades, en realidad estamos hablando que la acidez está aumentando en un 26%. Cuando pasamos a un pH de 8.2 a 8.0, entonces estaríamos hablando de un incremento de acidez de un 58% y así sucesivamente. Y si nosotros tomamos en consideración que las proyecciones o los escenarios, de acuerdo a las estimaciones que se han hecho para un futuro, es que el mar podría alcanzar pH de hasta 7.4 o 7.3, vean que estamos hablando de un cambio de acidez de más de un 500% y eso representa muchísimo para los organismos cuyas funciones metabólicas, cuyo crecimiento, cuya reproducción dependen precisamente de la química, del agua o el medio en el que están viviendo. Entonces, básicamente para que entiendan cuál es el riesgo de esto, me gusta usar la metáfora de esta película que salió hace un par de años, de que realmente la acidificación oceánica se convierte en un peligro real. De la misma forma que Thanos era un peligro para la raza o para el ser humano, la acidificación oceánica se convierte en un peligro potencial verdadero para todos los ecosistemas amargos. Entonces, nosotros hablamos que en acidificación oceánica van a haber ganadores y van a haber perdedores, aunque la gran mayoría en realidad van a ser perdedores y esto que ustedes ven acá es un cuadro resumen de estudios o una compilación de estudios que se hizo hace un par de años, donde precisamente lo que se demuestra es la diversidad de la respuesta de los organismos ante la acidificación oceánica. Entonces, vean que en los tonos rojos y rosados lo que tenemos son básicamente los organismos que van a perder definitivamente, que van a verse altamente afectados por la acidificación oceánica, mientras que en color verde lo que tenemos son aquellos organismos que de alguna forma van a haber un beneficio en la acidificación oceánica. Vean que si nosotros analizamos a grandes rasgos la figura, nos damos cuenta que la mayoría del cuadro en realidad está en números rojos, ¿verdad? o rosados, que son pocos los que tienen realmente una ganancia o un beneficio de la acidificación oceánica. Y otra cosa interesante de observar aquí es que los tonos grises son tonos que nos indican que hasta ese momento no había información disponible. ¿Y eso por qué es relevante? Porque precisamente los estudios, conforme más estudios se hacen en diferentes organismos, incluso en la misma especie, en diferentes localidades del mundo, lo que nos demuestran es que la respuesta no va a ser la misma, que la respuesta va a ser muy específica de acuerdo a la especie y de acuerdo además a dónde está normalmente viviendo esa especie. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo la respuesta de un coral, por ejemplo, o un pez que esté viviendo en zonas donde nunca en su vida ha estado expuesto a condiciones extremas a la respuesta de un pez que esté viviendo en zonas como por ejemplo las nuestras, donde generalmente además están expuestos a condiciones extremas por afloramiento costero o incluso por eventos de fenómeno del niño. Entonces eso también va a tener mucho que ver en cómo va a ser la respuesta de los organismos ante la acidificación oceánica. Como les decía, en realidad los perdedores van a ser más que los danadores y los principales perdedores por excelencia cuando hablamos de acidificación oceánica son los organismos calcificadores, que son básicamente todos aquellos organismos que producen alguna estructura de carbonato de calcio para que entiendan por ejemplo concha, los caracoles que ustedes encuentran en la playa, los mismos corales que depositan un esqueleto de carbonato de calcio, inclusive por ejemplo muchos de los productos que se consumen en mariscos como las ostras, los mejillones, las almejas, todos estos organismos son calcificadores y se van a ver altamente afectados por la acidificación oceánica. Vean que la fotografía que tenemos arriba fue un experimento que se hizo, de hecho en los inicios, cuando se comenzó a estudiar acidificación oceánica a nivel mundial, donde lo que hicieron fue exponer a este pequeño organismo, es un terópodo, se le conocen también como mariposas marinas, son en realidad organismos bastante pequeños que viven en la columna de agua y lo que hicieron fue exponerlo a condiciones de pH bajo por aproximadamente un mes y medio. Vean que a razón del final del experimento ya el organismo había prácticamente perdido toda su concha, había comenzado a entrar en lo que sería un proceso de disolución de su concha y eso es básicamente a lo que se enfrentan muchos de los organismos calcificadores con el tema de acidificación oceánica. En primer lugar ellos van a tener mucho problema para digamos producir esta concha. Hablamos de que en realidad la problemática es una cuestión de costos energética. ¿Por qué? Porque entonces ellos van a tener que invertir más energía a la que usualmente invertirían en tratar de compensar para continuar produciendo esta concha y eso probablemente va a ser a expensas de la energía que invertían en otros procesos como crecimiento, como de producción, como inclusive por ejemplo regulación de otros procesos a nivel fisiológico. Entonces realmente lo que nosotros tenemos es que estos perdedores pues no solamente van a tener implicaciones a nivel biológico y a nivel ecológico sino que también van a entrar ya en lo que sería la esfera económica y la esfera de impacto a nivel sociocultural inclusive ¿verdad? Vean que por ejemplo un caso bastante interesante es el de las granjas de ostras en la costa este de Estados Unidos que hace un poco más de 10 años tuvieron un impacto bastante fuerte por acidificación y en este caso precisamente es porque son granjas que de alguna u otra forma están ubicadas en zonas donde tienen un grado de impacto de las aguas que les comentaba ¿verdad? que tienen exploración costera. Entonces ellos digamos que sí normalmente están asombrados a cierto rango de variabilidad en los pH del agua pero en el 2008 los productores de ostras comenzaron a tener mortalidades de las semillas que ellos utilizan de una forma impresionante. En ese momento se dice que hubo una reducción de hasta casi un 75% de la producción y al inicio ya no sabían qué era. O sea en un primer lugar revisaron temperatura, revisaron salinidad, vieron que todo estaba igual, comenzaron a atribuirlo a que tal vez podía ser un virus o una bacteria que estuviera afectándolas pero realmente no sabían. En ese momento ya habían varios científicos que estaban comenzando a medir lo que era la química del agua de mar en esas zonas y cuando ellos se enteran de esta noticia entonces se acercan a los productores de ostras y les dicen creemos que nosotros tenemos la respuesta al misterio de la mortalidad de los productos de ustedes. Básicamente precisamente en ese año que ellos comenzaron a experimentar todas estas pérdidas en la producción resulta ser que las aguas que ingresaron eran aguas que venían con un nivel de acidez muchísimo más alto y entonces las semillas que vienen a ser como las ostras bebés no estaban en capacidad de tolerar este cambio tan extremo y comenzaron a morir. Entonces vean que ahí ya no solamente estamos hablando del impacto a nivel biológico que puede tener la acidificación en estos organismos sino también de las implicaciones a nivel socioeconómico. Y resulta ser que en realidad no solamente hablamos ya de cosas que van a tener digamos una afectación a nivel de la parte económica sino que entonces ya entra un tema lo que es seguridad alimentaria. Estos productos que son de consumo humano puede ser que muchos ya comiencen a escasear en un futuro o inclusive que sigan presentes a un mayor costo pero que además comiencen a tener cambios en sus cualidades que los hacen atractivos para el consumo humano y eso es básicamente lo que demostraron o lo que se ha venido demostrando recientemente en un par de estudios donde lo que han hecho es poner en tratamientos experimentales especies que son de interés comercial por ejemplo camarones o incluso caracoles y han demostrado que la acidificación oceánica nosotros la podemos saborar que realmente al exponer a los organismos a este tipo de condiciones como ellos tienen un costo energético en tratar de mantener otras funciones ¿verdad? como por ejemplo el crecimiento, la reproducción entonces empiezan a sacrificar la energía que podrían invertir por ejemplo en cosas como la producción de proteínas como la producción de músculo y eso eventualmente va a afectar cosas como la textura, como el sabor inclusive como la apariencia. Esto es de un estudio que se hizo hace un par de años en Suecia donde precisamente ellos lo que hicieron fue probar con una especie de camarón que es muy importante dentro de su cultura y después de unas tres semanas de tenerlos en pH bajo entonces lo que hicieron fue poner a un grupo de expertos, catadores de este alimento a que calificaran el producto ¿verdad? tanto los que hayan sido creados en condiciones de control normales a los que hayan sido creados en las condiciones de pH bajo y vean que la línea punteada del centro del triángulo son las calificaciones de los que fueron creados en pH bajos efectivamente ellos sí identifican que hay un cambio, digamos un cambio negativo ¿verdad? en lo que es la apariencia y el sabor principalmente de estos organismos entonces ya ahí tal vez que se empiece incluso a volver un poco más preocupante porque decimos bueno está afectando a los animales pero a la vez esos animales están en algunos también teniendo impacto directo en nuestro consumo y en nuestra seguridad y entonces eso se vuelve todavía un tema más de cuidado o más de estudio cuando nosotros consideramos que de acuerdo a las proyecciones que se han hecho de el alto o el grado de vulnerabilidad o riesgo que van a tener las diferentes regiones en el mundo por cambio climático nos encontramos con que en realidad los trópicos son de las zonas donde primero el cambio climático en la actualidad ya está teniendo impactos bastante directos y al mismo tiempo van a tener un riesgo de digamos de impacto o vulnerabilidad muy muy alto en comparación al resto del mundo vean que este gráfico que tenemos acá es uno de los escenarios proyectados con las emisiones a como las tenemos en este momento ¿verdad? con el famoso business as usual y esto lo que nos digamos proyectas es el potencial máximo de captura a nivel de pesquerías y vean que los tonos rojos o cálidos lo que nos indican es dónde en qué zonas del mundo van a disminuir considerablemente esos potenciales de captura en pescas y claramente los trópicos nuevamente ¿verdad? vienen a ser una de las zonas más impactadas entonces estamos hablando de que ya es un tema realmente no solamente de interés a nivel científico sino también de interés a nivel de seguridad alimentaria y a nivel de términos socioeconómicos ¿y qué sucede? que lamentablemente los trópicos son en este momento las zonas donde hay menos información disponible o donde se están generando datos precisamente sobre el estudio de la acidificación oceánica este mapa que tenemos acá es un mapa del cumplimiento de los países para reportar lo que es información o datos de acidificación oceánica y vean que los colores grises son países donde no respondieron cuando se hizo el llamado de solicitud de información o donde no hay información disponible entonces ahí ya nos empezamos a enfrentar a dos cosas muy importantes por un lado los trópicos donde nosotros vivimos van a ser altamente impactados por el cambio climático y por la acidificación oceánica esto va a tener consecuencias a nivel no solamente biológico sino también socioeconómico y por otro lado son zonas donde precisamente no existe información para poder detectar ese cambio recuerden que si nosotros queremos poder detectar un cambio primero tenemos que saber cómo son las condiciones en este momento de otra forma no vamos a poder saber si las condiciones están mejorando o empeorando en el futuro entonces ahí viene la pregunta ¿cómo estudiamos la acidificación oceánica? y esto que ustedes ven acá primero es cómo se estudia la acidificación oceánica en países de primer mundo por un lado tenemos todos los estudios de campo donde básicamente se hacen mediciones en el campo tanto mediciones de la química de agua como incluso experimentos como este que ven acá bastante complejo ¿verdad? y por otro lado tenemos lo que es la parte del laboratorio donde muchas veces se miden las muestras que se traen del campo pero también se comienzan a hacer experimentos para tratar de determinar el efecto puntual o específico de la acidificación oceánica en algún organismo en particular y de hecho es bastante curioso e interesante que la fotografía del anuncio de esta charla es precisamente una fotografía en el lugar más lejos del trópico donde yo he estado en mi vida que es el laboratorio que ustedes ven en la fotografía de la derecha y sin embargo yo creo que es bastante importante porque en ese momento fue visitar un laboratorio en una estación de biología marina envidiable realmente y sin embargo en ese momento yo me percaté que la forma en la que se estaban haciendo experimentos ahí era algo que podíamos totalmente adaptar en nuestros países entonces fue un poco abrirme los ojos para darme cuenta de que la experimentación y la acidificación oceánica no tiene que ser algo extremadamente complejo y fuera del alcance de los recursos y las posibilidades que nosotros tenemos en nuestros países entonces este es el escenario digamos que muchas personas se imaginan como escenario ideal de cómo estudiar acidificación oceánica y la pregunta es bueno ¿cómo estudiamos nosotros acidificación oceánica en los trópicos y en países en vías de desarrollo? bueno la respuesta es la misma igual vamos al campo tomamos mediciones tomamos muestras de agua cuando se puede ponemos sensores para que midan directamente y de la misma forma también podemos hacer mediciones en el laboratorio vean que esta foto del laboratorio de hecho es un experimento que nosotros tuvimos el año pasado acá en Costa Rica en el CIMAR y sí claramente es un sistema o un montaje más sencillo por no decir más humilde que el que teníamos en la foto anterior pero a nivel funcional es exactamente lo mismo y está en la misma capacidad de producir datos de calidad científica que pueden ayudarnos a estudiar cuál va a ser la respuesta a nivel local de nuestras especies y no podemos olvidar que además como les mencionaba al principio nosotros tenemos una gran ventaja y es que tenemos en nuestros países muchas veces laboratorios naturales zonas como las urgencias costeras se convierten realmente en sitios muy importantes para estudiar los impactos de eventos como la acidificación oceánica en especies que de alguna u otra forma ya han pasado por un proceso previo de adaptación a este tipo de condiciones también y aún así no les voy a negar que muchas veces nos toca hacer de MacGyver verdad y realmente buscar formas ingeniosas y creativas de ver cómo resolvemos los problemas que generalmente solo nos encontramos en nuestros países con nuestros recursos limitados incluso por ejemplo en países o en laboratorios donde nosotros tal vez estamos haciendo investigación marina lejos de la costa y por irónico que suene el agua de mar se convierte en un recurso limitante pero en realidad todas esas cosas yo creo que la mayoría de las veces se logran superar estas situaciones adversas con mucha creatividad e ingenio y yo creo que eso es algo que nos sobra a nosotros en estas latitudes porque hemos tenido que aprender a trabajar y a sobrevivir de esa forma y precisamente ahí también es donde surge un poco todo este intercambio de conocimiento y era lo que Johanna les comentaba al inicio que nosotros hace aproximadamente un año y medio comenzamos a tratar de organizarnos a nivel centroamericano bajo lo que sería una red centroamericana de acidificación oceánica que lo que busca básicamente es ser una plataforma de intercambio de conocimiento ¿por qué? porque el conocimiento existe está incluso disponible muchísimas veces de forma gratuita y abierta pero a veces está muy disperso e incluso cuando las personas no son conscientes de que existe una problemática es más difícil involucrarlos en el estudio de la misma entonces el hecho de identificar que a nivel centroamericano existe vacío de información es el primer paso el segundo paso es comenzar a ver cómo trabajamos nosotros juntos como países para los que no tengan un país y si no tengan el otro ver cómo nos juntamos y colaboramos y hacemos que todos salgamos juntos adelante como región y uno de los primeros pasos que nosotros tuvimos que establecer con esta red fue precisamente evaluar cuáles son las capacidades con las que contamos en qué estado digamos nos encontramos y esto que les presento acá es el resultado de esa evaluación de capacidades nosotros lo que hicimos fue utilizar un instrumento de evaluación que se está usando ya o se ha usado en otros países del mundo fue diseñado precisamente por uno de los organismos a nivel mundial que está muy abocado a lo que es el estudio de la acidificación oceánica y la creación de capacidades y entonces nosotros le enviamos esta encuesta a diferentes instituciones tenemos la suerte de que obtenemos respuestas de seis países y de 17 instituciones en Centroamérica y veamos en realidad cuando nosotros ponemos las categorías por país vemos que en Centroamérica tenemos básicamente países con diferentes categorías de capacidades la categoría uno es donde los países tienen la capacidad para medir todos los parámetros necesarios para estudiar acidificación oceánica mientras que la categoría dos es donde tienen tal vez dos de los cuatro parámetros que son necesarios y así sucesivamente hasta que llegamos a la última categoría donde básicamente los países no tienen capacidad instalada para medir ninguno de sus parámetros ahí se ve, hay una combinación hay algunos países que tal vez tienen el equipo pero no tienen la capacitación otros países donde tienen personal técnico capacitado pero no tienen el equipo para medir y entonces ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a hacer un análisis de ok, quién tiene qué qué le falta y cómo podemos comenzar a colaborar entre países para apoyarnos a tratar de fortalecer estas capacidades ese sería el segundo paso en el que estamos comenzando a trabajar en este momento y que pues esperamos que que dé resultados positivos en un mediano y largo plazo también ya para hablar un poco de lo que sería digamos el estado del arte o del conocimiento específicamente en Costa Rica les comento que en realidad los primeros datos de acidificación oceánica o específicamente de la química del agua de mar se generan en el 2012 cuando mi tutor de doctorado hace un estudio o una medición preliminar que es el gráfico que ustedes ven a la izquierda y precisamente lo que se hace es medir la química del agua de mar en el aploramiento de papagayo durante un evento de aploramiento y ahí es bastante interesante porque entonces por primera vez se hace una caracterización química del agua de mar en esa zona donde se termina de evidenciar que efectivamente el agua que ingresa es agua con niveles de CO2 muy muy altos rondando incluso valores de 650 microemíferas y con valores de pH que caen hasta incluso alrededor de 7.8 entonces vean que ya estamos hablando de que efectivamente si hay un proceso de acidificación natural como les mencionaba en el gráfico de la derecha lo que ustedes ven es una medición que se hizo exactamente en el mismo punto pero fuera en el momento en el que no había un fenómeno de surgencia y en realidad lo interesante es que si logramos determinar de que esa zona específicamente está sometida a procesos de acidificación o a ingresos de agua acidificada no solamente durante el evento de surgencia sino también durante otros momentos del año de forma esporádica entonces eso sí es bastante importante porque lo que nos comienza a demostrar es que estos organismos que nosotros creíamos que estaban expuestos a condiciones adversas únicamente durante la época de afloramiento parece ser que también están teniendo otras presiones del mismo tipo durante época que no necesariamente la época de afloramiento y que además coincide por ejemplo con el inicio de la época lluviosa entonces algo que nosotros no podemos dejar de lado es el hecho de que en nuestros países cuando la época lluviosa comienza hay muchísimas otras presiones en los sistemas marinos producto precisamente de todos esos nutrientes que están ingresando al mar por el exceso de lluvias algunas de las otras mediciones que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer en el Pacífico lo que nos nos permiten confirmar es que efectivamente hay una diferencia o un gradiente en la costa pacífica de Costa Rica de lo que sería digamos la parte norte a la parte sur por un lado tenemos aguas más ácidas en la zona norte que en la zona sur y esto vemos que está motivado por dos eventos o dos fenómenos principalmente verdad lo que sería en la zona norte específicamente por el fenómeno de surgencia que yo les comentaba de papagayo verdad eso básicamente nos va a estar alterando la química del agua de manera excepcional y repetitiva todos los años mientras que en el Pacífico Sur si bien es cierto no hay influencia de ninguna surgencia costera la estación lluviosa va a tener un impacto muy muy fuerte en lo que es la química del agua entonces vean que es bastante interesante porque realmente nos damos cuenta que tenemos condiciones de variabilidad muy 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 alta en nuestras costas y que van a estar asociadas a eventos diferentes los cuales es importante tomar en consideración esto es la mayoría del trabajo que se ha hecho en la costa pacífica hace un par de años nosotros comenzamos también a hacer unas mediciones en la costa del caribe y las primeras mediciones que tenemos son de el año 2015 si no me equivoco y son estas que les muestro en esta figura donde lo que tenemos son igual verdad una variabilidad bastante alta natural de pH y de dióxido de carbono en el agua de mar que básicamente está asociada a procesos locales y en realidad estos datos que nosotros hemos logrado generar tanto en el caribe como en el pacífico lo que nos confirman es que las zonas costeras tienen una alta variabilidad que está asociada a procesos locales y que efectivamente ese pH de 8.1 que yo les comentaba o les comentaba al inicio de la charla que es el pH promedio del agua de mar en mar abierto no es el pH promedio en las zonas costeras vean que las zonas costeras si tienen digamos niveles de acidez un poco más bajas y por lo tanto además van a tener una vulnerabilidad más alta porque en primer lugar ya tienen pH un poco más bajos en segundo lugar porque además de la acidificación oceánica también están expuestos al proceso de acidificación costera otra cosa en la que nosotros hemos podido ir avanzando acá en Costa Rica es en la parte de experimentación no han sido experimentos digamos muy grandes hasta el momento todos han sido experimentos al inicio de un par de semanas ya luego logramos hacer uno de tres semanas de al inicio primero con con larva de quinodermos y el año pasado comenzamos uno con juveniles de ostras donde en primer lugar el objetivo de los experimentos de los primeros los pilotos era medir nuestra capacidad medir realmente cuál era nuestra capacidad este a nivel país a nivel de institución de desarrollar este tipo de experimentos y una vez que nosotros supiéramos cuál era nuestra capacidad nuestras limitaciones nuestros recursos entonces comenzar a desarrollar experimentos que estuvieran adaptados a las especies locales que nos interesa estudiar hemos tenido también la dicha de que gracias al apoyo de diferentes proyectos con financiamiento tanto externo como local hemos podido ir adquiriendo equipo para medición en laboratorio para medición de alcalinidad total en este caso y de pH espectrofotométrico igual que lo que es el equipo para la manipulación del sistema de carbonatos en el laboratorio y así desarrollar los experimentos y es un paso a la vez o sea yo creo que realmente eso es algo que hay que tener muy claro nosotros no podemos pretender como países tratar de arrancar o esperarnos a tener todo para arrancar tenemos que ir poquito a poco de acuerdo a nuestras capacidades construyendo lo que tenemos y eso a la vez nos va a ir abriendo oportunidades porque en el momento en el que nosotros comencemos a generar información científica de alto nivel válida entonces eso nos va a dar la oportunidad de aplicar a nuevos proyectos a nuevos financiamientos que nos permitan ir mejorando cada vez la capacidad instalada recuerden que el hecho de tener equipo sencillo no quiere decir que se tenga que producir información de mala calidad eso va mucho realmente en los diseños y también en la rigurosidad científica con la que se lleven a cabo las investigaciones y precisamente en pequeños pasos es que nosotros hemos ido logrando avanzar el año pasado logramos presentar una propuesta que se fue aceptada para participar en un proyecto internacional que lo que busca es evaluar el impacto de la acidificación oceánica en especie de interés comercial hasta el momento habemos 16 países involucrados en el proyecto varios tengo la dicha de que son colegas latinoamericanos también y lo que buscamos es que todos los países utilicen la misma metodología estandarizada para llevar a cabo los experimentos pero cada uno utilizando como especie de estudio las especies de interés comercial de sus países obviamente no va a ser lo mismo lo que se cultiva por ejemplo en Suecia o en Egipto que lo que se cultiva en Cuba o en Costa Rica entonces este proyecto internacional en el caso de Costa Rica nosotros lo vamos a desarrollar con especies que se cultivan en la costa pacífica en el Golfo de Nicoya que son básicamente una ostra crasostrea gigas y una especie de pez de pargo que también es una especie de cultivo entonces para eso básicamente ha sido un esfuerzo conjunto de tres instituciones locales que son la Universidad de Costa Rica la Universidad Nacional y el Parque Marino del Pacífico con el apoyo financiero y logístico del Organismo Internacional de Energía Atómica entonces vean que ahí comenzamos a ver que es muy importante para este tipo de investigaciones el trabajo en colaboración nosotros no podemos pretender hacer todo solos y eso es algo que yo creo que nos tiene que quedar muy claro porque muchas veces en la ciencia lamentablemente se ha manejado a veces ¿verdad? cuestiones de competencia de egos de ver quién hace más por su cuenta y la verdad es que la mejor forma de avanzar es realmente en el trabajo colaborativo especialmente cuando estamos hablando de lo que estamos abordando es una problemática global con impactos muy específicos a nivel local entonces nosotros básicamente el gran reto que tenemos ahora es pasar de experimentos con sistemas pequeños como los que ustedes vieron en la foto anterior donde eran básicamente acuarios de 5 o 10 litros a pasar a trabajar con sistemas experimentales donde los acuarios van a ir desde 200 hasta 1,500 3,000 litros y ya vamos a manejar volúmenes más grandes no solamente de agua ¿verdad? sino también de los organismos con los que vamos a estar trabajando la idea de este experimento es básicamente que se esté haciendo mediciones por un periodo total de 8 meses 6 meses con exposición a condiciones de pH bajo con 2 meses de recuperación y evaluar parámetros básicos como mortalidad y desarrollo por ejemplo pero también con digamos un enfoque hacia lo que son las cualidades comerciales por ejemplo la parte estructural en el caso de las ostras ¿verdad? si las ostras se vuelven más frágiles o no bajo esas condiciones si cambian su morfología recordemos que a nivel comercial para que un producto pase el control de calidad inclusive tienen que tener una forma determinada un tamaño determinado ¿verdad? todo ese tipo de cualidades son las que nos interesan evaluar e inclusive cualidades por ejemplo ya a nivel nutricional o a nivel organoléptico como lo que es la parte de textura de sabor que realmente son también cosas que van a ser muy importantes dentro del mercado de estos productos originalmente este experimento estaba planeado para comenzar este año ya teníamos casi que todos los sistemas listos para arrancar en marzo cuando se vino la pandemia y bueno pues al igual que todo el resto del mundo en realidad eso nos dejó ¿verdad? como en un stand-by de tenemos básicamente que reacomodar actividades y ver cómo nos nos adaptamos realmente así que el plan ahorita sería tratar de comenzar en el 2020 y vamos a ver ese es el plan pero realmente vamos a ver qué nos depara el futuro en estas condiciones actuales y de eso un poco ¿verdad? nosotros si bien es cierto lo que queremos es estudiar la adaptación de estas especies la respuesta a estas especies nos damos cuenta que en este momento nosotros mismos como especie estamos teniendo que adaptarnos a un cambio extremo y vean que si para nosotros no es fácil la adaptación a un cambio extremo como es el hecho de tener que cambiar todas nuestras actividades laborales a un espacio digamos lejos de las oficinas ahora imagínense lo que es la adaptación de estos organismos también a condiciones tan extremas donde no solamente tienen que cambiar sus actividades laborales básicamente tienen que cambiar todas sus actividades y sus procesos metabólicos para sobrevivir y como les decía antes yo creo que aquí algo importante tomar en cuenta es que nosotros no estamos solos para llevar a cabo todo este tipo de investigación es importante recordar que contamos con el apoyo de muchísimos otros grupos o redes que ya se han organizado a nivel mundial que han venido trabajando en el tema y que nos pueden brindar un apoyo algunos casos que les menciono son por ejemplo el Goaon que es la red de acidificación a nivel mundial y a nivel aquí un poco más regional tenemos la OCA que es la red latinoamericana de acidificación oceánica Alcinet que es la iniciativa con la que comenzamos recientemente y remarco que es una red que también comenzó hace aproximadamente un año dos años se conformó y que lo que busca es precisamente evaluar diferentes estresores a nivel costero en lo que es la región latinoamericana entonces eso es algo muy importante tomar en cuenta porque como les digo la acidificación oceánica es un estresor a nivel global con impactos muy locales y yo creo que algo que me ha mostrado la comunidad científica que estudia la acidificación oceánica es que eso lo tengo muy claro que al ser un estresor global nosotros tenemos que hacer un abordaje global y por lo tanto tenemos que realmente abrir lo que son los canales de comunicación y de colaboración entre los diferentes países e instituciones y como dice una letra de una canción de un grupo que me gusta mucho con los dientes las uñas y el pulmón se puede llegar bien lejos y yo creo que eso es algo que nosotros como centroamericanos hemos tenido que aplicar por muchísimos años en diferentes etapas de nuestra vida y al final de cuentas la investigación científica no es diferente no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a tener todos los equipos super caros y lujosos para poder tener los pasos a comenzar a investigar y eso no significa que no podamos hacer ciencia de calidad ya para ir terminando lo que quiero es ponerlos en un contexto un poco más aterrizado a la situación global de acidificación oceánica y cuál puede ser nuestro papel activo en este momento vean que este gráfico lo que muestra son mediciones algunas mediciones y otras estimaciones que se han hecho por medio de núcleos de hielo por ejemplo de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera en los últimos 800 mil años y vean que básicamente siempre estuvieron por debajo de una concentración de 300 partes por mil hasta que aparece el ser humano y comienza toda la revolución industrial básicamente en los últimos 200 años nosotros hemos aumentado esta concentración de un valor promedio de 250 a 300 a 416 puntos 71 partes por millón que fue la lectura que se hizo hace unos tres días en la atmósfera entonces vean que realmente es preocupante pero yo creo que no basta solamente con conocer esa información y preocuparnos sino preguntarnos qué podemos hacer al respecto y yo creo que es donde nosotros tenemos que ser realmente proactivos en querer ser parte de ese cambio positivo porque ya hemos sido nos gustó parte del cambio negativo y realmente comenzar a repensar un poco más nuestras acciones a nivel individual para tratar de reducir nuestra huella de carbono si bien es cierto mucho del peso de la reducción de emisiones de dióxido de carbono lo tienen los gobiernos con las leyes que ellos comiencen a implementar nosotros a nivel individual también podemos ir sumando la causa y hacer un cambio desde tratar de cambiar nuestra forma de transporte cambiar incluso nuestros hábitos alimenticios y hoy en día que estamos la mayoría haciendo teletrabajo tratar de repensar también el impacto de nuestra huella tecnológica realmente infórmense y se van a dar cuenta que a veces cambios pequeños en nuestras acciones pueden hacer una gran diferencia y sobre todo ayudarnos a sentir que estamos siendo parte de ese cambio positivo entonces yo con eso cerraría les agradezco muchísimo y quedo entonces abierta a preguntas y comentarios gracias por compartirnos sobre este tema es importante que todos comprendamos y amos que somos parte de la dinámica que se dan en los océanos no estamos exentos que tenemos que tener responsabilidad en ello quiero trasladarte algunos saludos y preguntas que se dieron en facebook por ejemplo glendis torres nos dice muy buenos días paes edward nos dice que se conecta desde colombia hemos tenido de toda parte de latinoamérica muchos saludos el vida reymundo que siempre está conectada un abrazo para usted an isabel saludos desde brasil dice yolanda moreno se conecta desde panamá de varios departamentos también de el salvador de san miguel es un ¿qué papel cumple el metano en la acidificación oceánica? no puedo repetir es que perdí esa última parte voy a quitar mi video para ver si me mejora un poco la señal la invitación a la ponencia para que tengamos un ¿qué papel juez el metano en la acidificación oceánica? si no fue entonces no corría porque se cortó un poco ambas veces bueno efectivamente son varios los efectos los gases de efecto invernadero el dióxido de carbono es el principal sin embargo el metano también es un gas bastante importante sobre todo porque el metano tiene una capacidad calorífica o de retención de calor todavía más alta que el dióxido de carbono entonces a nivel digamos atmosférico el metano sí es inclusive podríamos decir un gas de efecto invernadero todavía más peligroso que el dióxido de carbono porque si tenemos un metano que el dióxido de carbono básicamente el planeta se va a calentar más a nivel oceánico en realidad pues no es tanto el metano que se disuelve en el mar como el del dióxido de carbono porque estamos hablando de una cuestión de concentraciones al ser más la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera pues en realidad es más el dióxido de carbono que se va a estar disolviendo en el mar sin embargo sí hay metano que proviene también de emisiones oceánicas en algunos casos por ejemplo se ha medido en diferentes partes del mundo donde hay emisiones de metano tanto en zonas profundas como incluso en zonas someras de hecho acá en Costa Rica tenemos en la zona sur un par de lugares identificados donde sabemos que hay emanaciones de metano y efectivamente el metano también puede contribuir a los procesos de acidificación pero más digamos los que les comentaba que son de tipo un poco más en este caso natural si vienen por liberación de metano desde el suelo oceánico pero si es bien cierto es algo que se puede tomar en cuenta realmente yo creo que aquí el enemigo identificado número uno hasta el momento es el dióxido de carbono gracias por tu respuesta dice Cecilia Chapa buen día saludos desde Oaxaca Edith Espinosa dice con respecto a lo que mencionó sobre las afectaciones fisiológicas de los organismos por la acidificación a la misma acidificación saludos yo creo que tal vez sea posible que me pongan las preguntas por escrito en el chat porque dirás que si estoy teniendo problemas con la conexión entonces tal vez si me las ponen por escrito con gusto se las puedo ir respondiendo problema ahorita lo coloco voy a trasladar la pregunta ya está en el chat a ver con respecto a lo que mencionó sobre las afectaciones fisiológicas de los organismos por la acidificación hay estudios que se enfocan en la probabilidad de los organismos a la misma acidificación pues sí o sea de alguna forma en realidad todos los estudios que se están haciendo hasta el momento lo que están buscando identificar son dos cosas por un lado el impacto que van a tener estos organismos por la acidificación oceánica pero al mismo tiempo eso nos va a poder identificar por ejemplo valores umbral que tanto son capaces estos organismos de adaptarse sino a estas condiciones y de ahí la importancia de que se hagan estudios con diferentes especies en diferentes países porque como yo les mencionaba en realidad una misma especie puede tener una capacidad de adaptación diferente de acuerdo a las condiciones naturales en las que estén entonces en realidad eso es parte también de lo que muchos estudios están buscando inclusive por ejemplo no solamente para producción de especies de valor comercial sino también para especies con un valor ecosistémico muy importante por ejemplo el caso de albecipes coralinos ¿verdad? ya se están comenzando a tratar de identificar qué especies de qué localidades pueden tener una mayor capacidad de tolerancia y por lo tanto de adaptación a acidificación oceánica y que entonces eventualmente podrían ser especies digamos que podrían llegar a dominar ese ecosistema y que se pueden también tomar en cuenta para iniciativas de restauración de este tipo de ecosistemas Gracias Celeste no sabemos si yo tengo problemas con la y se la voy a trasladar la oceánica y la desoxigenación tienen efecto agónico en el fitoplancton marino a ver estoy leyendo la pregunta porque no la escuché ok bueno en realidad lo primero que hay que tomar en consideración verdad es que muchos de estos estresores los que yo los mostré en una de las diapositivas al inicio que es calentamiento desoxigenación acidificación están sucediendo simultáneamente nosotros en los sistemas acuáticos no podemos escoger encender y apagar uno realmente ellos suceden muchas veces de manera sinérgica y por lo tanto lo que estamos viendo de respuesta de los organismos en los sistemas naturales en realidad son respuestas digamos de los efectos sinérgicos o inclusive acumulativas de estos efectos en el caso específico del fitoplancton marino si hay estudios digamos que han tratado también de identificar los efectos por aparte a nivel de laboratorio y también lo que sería la parte sinérgica el fitoplancton de alguna forma en un principio podría ser considerado como uno de los ganadores de la acidificación oceánica porque recordemos que son productores primarios y como productores primarios pues ellos en realidad utilizan el yóxido de carbono en su proceso de fotosíntesis ¿verdad? entonces al inicio al menos si se ha determinado que podrían ser unos ganadores ¿qué sucede? que por ejemplo los estudios iniciales que se hicieron eran estudios de corto plazo donde se veía que había un incremento en el crecimiento y en el desarrollo de las comunidades de fitoplancton durante las primeras semanas y pues eso es lo primero que se publica hace aproximadamente 15 años un par de años después se comienzan a hacer estudios de largo plazo donde se mantienen las comunidades tanto de fito como de zooplankton por periodos inclusive de un año y se dan cuenta que después de ciertos meses estas comunidades de fitoplancton alcanzan digamos lo que sería un punto umbral en su capacidad de respuesta positiva ante lo que es la parte de acidificación oceánica y después de eso pueden comenzar a tener respuestas negativas entonces vean que realmente si es muy delicado el tema no solamente de qué especies estamos estudiando sino también por cuánto tiempo estamos realizando los experimentos porque eso va a ir muy de la mano con la capacidad y el tiempo de respuesta o de adaptación de estos organismos y con lo que es la parte de desoxigenación pues en realidad sí se ha visto un surgimiento a nivel mundial de las famosas zonas muertas verdad que vienen a ser también producto de dos cosas importantes por un lado la pérdida que se da de oxígeno verdad porque las aguas se comienzan a calentar al calentarse las aguas del mar entonces tienen menos capacidad de retención de este gas y se comienza a liberar la atmósfera pero por otro lado también porque al haber un ingreso en exceso de nutrientes en los mares comienza a haber una explosión de las poblaciones de fitoplancton que a su vez eventualmente mueren son consumidas por soplancton y por otras bacterias esto comienza a digamos desencadenar una dinámica biológica un poco más más alterada donde entonces las comunidades de bacterias y de soplancton cuando están consumiendo ese fitoplancton están respirando mucho están produciendo mucho dióxido de carbono el agua se está comenzando a acidificar se está comenzando además a consumir más oxígeno del que realmente se estaba produciendo cuando el fitoplancton estaba vivo y entonces ahí es donde tenemos un proceso conjunto de acidificación y además de pérdida de oxígeno en esos sistemas entonces vean que es en realidad algo bastante complejo que sobre todo va a ocurrir mucho en zonas costeras no sé si tienen alguna otra pregunta sí doctora sí doctora Alberto González además de invitarla para celebrar en el congreso de la sociedad mesoamericana para la conservación en octubre del 2021 que la red que usted está involucrada que sea partícipe del congreso tiene una pregunta además de felicitarla dice el efecto de las corrientes marinas pueden contribuir al efecto de dilución o disminución del nivel de pH sobre todo en las bahías y estuarios y cómo ayuda el efecto de recambio de masas de agua en estos ecosistemas sí bueno eso es bastante interesante sobre todo cuando hablamos del tema este de tiempo de recambio verdad nosotros sabemos que hay zonas por ejemplo costeras bahías que tal vez son muy cerradas entonces el recambio de agua es en realidad bastante bajo o tienen un tiempo de recambio lento y por lo tanto las aguas permanecen mucho tiempo dentro encerradas dentro de una bahía mientras que hay otras zonas más expuestas donde la dinámica es muchísimo más alta y entonces tenemos un tiempo de recambio muy alto ¿qué sucede con esto? que si nosotros tenemos una zona donde el tiempo de recambio es muy bajo y están sucediendo procesos ya sea de acidificación costera o de acidificación oceánica pues obviamente entonces los organismos que van a estar en esa zona van a estar expuestos a las condiciones de bajo pH por un tiempo más prolongado que aquellos organismos que viven digamos en zonas donde el recambio de agua es más alto eso por un lado por otro lado con respecto digamos a si influencia o no me imagino que por ahí venía la pregunta ¿verdad? el hecho de que se desarrolle la acidificación como les decía muchas veces los sistemas de surgencia tienen su origen no solamente en eventos digamos asociados con la intensidad o la velocidad del viento sino también con corrientes entonces hay muchas zonas por ejemplo en Humbold donde en realidad nosotros sabemos que toda esta surgencia de aguas costeras es en realidad por un tema de corrientes y eso sucede también en otras zonas del mundo no es tanto el caso para Centroamérica donde en realidad los afloramientos los tres que yo les mencionaba si comparten en su origen que están motivados sobre todo por los vientos los vientos alicios pero definitivamente las corrientes pueden ayudar digamos o contribuir a el acarreo de aguas con pH más bajos en eventos de surgencia o también afectar o impactar qué tanto tiempo una masa de agua va a estar en un determinado lugar y por lo tanto qué tanto tiempo van a estar expuestos los organismos a esas condiciones de pH bajo bueno muy bien otra pregunta de Gaby Montes de El Salvador buenos días Celeste muchas gracias por tan excelente presentación quería saber si hay estudios sobre los organismos que logren adaptarse a la acidificación de los océanos qué tan susceptibles quedarían para adquirir enfermedades muchas gracias sí ese es otro de los temas que se ha estado abordando en los últimos años por ejemplo con el tema incluso de antibióticos o de deposición o absorción de metales traza por ejemplo verdad sí se ha demostrado con estudios no acá en esta zona verdad sobre todo en latitudes un poco más altas pero que la exposición de diferentes organismos a condiciones de pH bajo los puede hacer más susceptibles a una alta acumulación de diferentes sustancias por ejemplo metales pesados o inclusive antibióticos y de la misma forma lo que hace también es suprimir el sistema inmuno de estos organismos y por lo tanto entonces los puede hacer más susceptibles a adquirir enfermedades que de otra forma no se estarían adquiriendo ahí es donde es muy importante recordar que cuando hablamos de acidificación oceánica en realidad estamos hablando de un tema de costo energético o sea los organismos van a hacer todo lo posible por mantener todas sus funciones de desarrollo y fisiológicas por el tiempo que sea posible pero eso va a tener un costo energético muy importante y recordemos que nosotros es como cuando tenemos un presupuesto para algo verdad lamentablemente no podemos multiplicarlo de forma mágica lo mismo pasa con la energía a nivel metabólico si los organismos tienen que invertir más energía en un proceso como por ejemplo crecimiento entonces eso va a tener un costo energético para otros procesos como lo que es el mantener el sistema inmune entonces si ellos tienen que invertir menos energía en mantener su sistema inmune pues obviamente van a seguir creciendo pero van a estar más vulnerables a por ejemplo la adquisición de enfermedades perdón sí gracias un joven José Luis Tello Musi le saluda desde México y le pregunta ¿cómo ve el futuro con respecto a este tema? no sé en qué sentido se referirá si el futuro desde el punto de vista como científicos o si el futuro desde el punto de vista como especie humana yo creo que para tratar de responderla digamos en las diferentes áreas definitivamente desde el punto de vista de la humanidad yo creo que ahorita el futuro no es muy prometedor sin embargo yo soy de una corriente bastante optimista y creo que todavía estamos a tiempo de hacer un camino si tenemos que mantener presente que muy probablemente nosotros estas generaciones si hacemos un cambio ya nosotros mismos no necesariamente vamos a ser capaces de ver los resultados de ese cambio y ahí es donde entra en juego algo que yo creo que nosotros no podemos perder de vista y es que no podemos ser egoístas nosotros no podemos tomar la decisión de cambiar o modificar nuestras acciones hoy dependiendo de si vamos a ser o no capaces de ver esos resultados imagínense que si hace 40 o 50 años las generaciones hubieran comenzado a percatarse de esto y a tomar decisiones en ese momento nosotros hoy en día tal vez no estaríamos en la situación en la que estamos ¿verdad? entonces de la misma forma ahí es una cuestión más de solidaridad no solamente con el resto de la humanidad y con el planeta sino también con las generaciones futuras eso por un lado por el lado de la parte de investigación como les digo en realidad este es un tema que ha venido tomando mucho auge en los últimos aproximadamente 15-20 años todavía hay muchísima información que se desconoce hay muchísimos vacíos de información no solamente a nivel regional sino también a nivel de la respuesta de los diferentes organismos entonces yo creo que todavía queda mucho trabajo por hacer y precisamente la comunidad ha venido creciendo y lo bueno y lo que a mí me motiva a seguir estudiando es que como lo decía siento que todos estamos jalando para el mismo lado que todos están invirtiendo los esfuerzos y los recursos en producir información de calidad y que pueda ser útil no solamente a nivel digamos científico porque nos pareció interesante sino que también se ponga a disposición de los tomadores de decisiones porque al final de cuentas nosotros tenemos que ser conscientes que la ciencia que estamos produciendo no es una ciencia solamente por responder una pregunta científica que nos pareció interesante es una ciencia que se tiene que poner también a la orden del resto de la humanidad yo creo que eso es algo que se está haciendo y que no hay que perder de vista ok si la pregunta está un poco generalista Cecilia Chapa pregunta buenos días Celeste me encantó su presentación quisiera saber si nos pudieras platicar más sobre los efectos en erizos y si ya tienen resultados en esta zona de surgencias de papagayo y en qué y cuál es el mes donde hay un máximo de acidificación sí este muchísimas gracias Cecilia bueno en realidad los estudios que nosotros hemos hecho con erizos acá en Costa Rica hasta el momento han sido con la especie del Caribe quisimos comenzar a hacer estudios con la especie del Pacífico de hecho la idea es en algún momento poder hacer comparación entre las poblaciones del Caribe y del Pacífico sobre todo con las especies donde sabemos que son especies hermanas ¿verdad? por así decirlo pero hemos tenido algunas limitaciones para poder encontrar la especie del Pacífico en el momento en el que está en su etapa reproductiva en ese sentido volvemos a lo mismo ¿verdad? la disponibilidad de información existe actualmente más información para las especies de erizos del Caribe que para las especies de erizos del Pacífico entonces bien es cierto hemos hecho algunos intentos con las del Pacífico no hemos tenido tanto éxito como con las del Caribe lo que hemos visto con las del Caribe es que pareciera ser que efectivamente si hay un umbral de adaptación que las especies por lo menos en los primeros días del desarrollo de las larvas si hay una diferencia ¿verdad? entre que hemos observado entre las que han sido criadas en tratamiento de pH bajo y tratamiento de pH digamos control pero los cambios no han sido tan drásticos como esperábamos y yo creo que sucede mucho también a que precisamente son organismos que si tienen un grado de adaptación o de tolerancia bastante alta a condiciones extremas de pH eso por un lado y por otro lado para responder la pregunta del afloramiento acá en Costa Rica en la zona norte los meses picos son entre diciembre y febrero o marzo el afloramiento por definición va desde diciembre hasta abril pero en realidad generalmente los meses más más fuertes tienden a ser de diciembre a febrero sin embargo eso también va a variar un poco de año con año dependiendo de los patrones de vientos a veces hemos tenido todavía durante el mes de abril vientos muy muy fuertes que igual siguen dándonos una señal a nivel de agua bastante fuerte muy bien hay muchos saludos y mensajes que estoy recibiendo disculpen si no puedo saludarlos a todos Sobeida Valencia si no me equivoco es una bióloga salvadoreña pregunta desde Santa Tecla si estos cambios de acidez en los océanos principalmente en las áreas costeras incide en la proliferación de cianobacterias principalmente por los cultivos de moluscos que serán utilizados en investigaciones y le manda muchas felicitaciones por su ponencia Bueno muchas gracias y gracias por la consulta yo sí tengo que confesar que yo no he visto muchos trabajos específicos con cianobacterias he leído varios sobre fitoplancton verdad y sobre incluso la relación con floraciones algales tanto nocivas como no nocivas pero a decir verdad con cianobacterias no he visto muchos trabajos creo que no ha sido tal vez uno de los organismos a los que se les ha prestado tanta atención primero porque bueno como les decía por excelencia los 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 principales han sido los calcificadores y por ahí comenzaron los primeros estudios de acidificación oceánica y luego se fueron moviendo a otros grupos axonómicos verdad y de cianobacterias no he visto mucho pero creo que es algo que definitivamente valdría la pena explorar sobre todo si tomamos en cuenta que inclusive los que trabajamos en agrocipes coralinos hemos visto que el estado de salud de los agrocipes está muy ligado también a la presencia de cianobacterias generalmente cuando vemos que un agrocipe ha sufrido una mortalidad y ha comenzado a experimentar una degradación la aparición de las cianobacterias es uno de los indicadores clave entonces yo creo que probablemente tienen el potencial de verse beneficiados por la acidificación pero no puedo asegurarlo porque realmente no he leído estudios al respecto muy bien tenemos un saludo desde Puerto Ángel Oaxaca México de parte de Monse Flores ella pregunta en el Pacífico sabiendo que los arrecifes y otros organismos que se han adaptado a este pH bajo ¿cómo se pueden utilizar estas especies para lo que se viene en el futuro con la acidificación oceánica? bueno eso es eso es un tema de bastante debate ¿verdad? porque en realidad hoy en día muchos de los programas de restauración a nivel mundial están tratando de buscar estas famosas especies de supercorales que sean tolerantes en primer lugar a los cambios de temperatura y en segundo lugar se está apuntando también a identificar aquellos que puedan ser eventualmente más tolerantes a la acidificación oceánica si se ha identificado que hay especies que están presentes en zonas tanto de surgencia como por ejemplo zonas donde están estas famosas emisiones de dióxido de carbón o los que se conocen en inglés como CO2-Cyps y son especies compartidas por ejemplo el Corita lobata es una de las especies que de alguna forma se ha perfilado como un posible ganador ante condiciones de pH un poco más baja y sin embargo hay que tomar en cuenta que estas especies están presentes en esos lugares porque han pasado por un proceso de adaptación real un proceso evolutivo donde se han realmente adaptado esas condiciones por cientos de años que no es el caso que nosotros estamos viendo en este momento con los impactos del cambio climático recordemos que básicamente el calentamiento y la acidificación están sucediendo a una tasa muchísimo más acelerada de lo que así ha sucedido en la historia geológica del planeta y precisamente eso es lo que nos está provocando un mayor impacto ¿verdad? Entonces estas especies que ya de alguna cuota están adaptadas a estas condiciones puede ser que en los primeros años se vean beneficiadas pero eso no quiere decir que sean especies que nosotros vamos a poder usar de forma exitosa para comenzar proyectos de restauración ¿por qué? porque el hecho de que ellos también ya estén acostumbrados a estas condiciones bajas de pH quiere decir que en realidad ya están viviendo muy al límite de lo que sería digamos su capacidad de respuesta fisiológica en el momento en el que ellas están al límite quiere decir que están un paso más cerca de tener también una respuesta negativa ante cualquier cambio en el cambio del pH del agua y como les digo no es lo mismo especies que ya han pasado por un proceso de adaptación evolutiva que especies que se someten a este cambio de forma drástica que es lo que vamos a ver entonces yo creo que hay que tener bastante cautela ¿verdad? cuando nosotros hablamos de estas famosas super especies de corales si se pueden identificar algunos pero no podemos verlos como como la pomada canaria que nos va a venir a salvarlos a los recifes de coral yo creo que ahí tienen que entrar en juego otras estrategias también de manejo de actividades de manejo de cuencas de tratar de eliminar todas las otras presiones que sea posible para que eventualmente estas especies solamente estén lidiando con lo que sería cambio global y no presiones a nivel local muchas gracias Celeste van a disculpar que tuvimos algunos problemas de señal de internet espero que se esté mejorando ¿me escuchas bien tú Celeste? un poquito mejor no perfecto pero un poquito mejor sí sí hemos tenido algunos problemas pero el objetivo es que la información y el conocimiento logre trasladar gracias Celeste te daría un espacio para un mensaje final perfecto Johanna muchísimas gracias pues nuevamente reiterarle el agradecimiento a los organizadores y también a todas las personas que estuvieron conectadas y que participaron estos espacios de discusión realmente son son muy importantes y yo creo que que mi mensaje y es a lo mucho lo que también tal vez venimos abogando los que estamos trabajando con cambio climático es que nosotros estamos poniendo la ciencia a disposición del progreso ¿verdad? a disposición de que podamos enfocarnos hacia los cambios necesarios para finalmente lograr una buena salud de los océanos y una buena salud del planeta que eventualmente va a repercutir en una buena salud para nosotros entonces yo creo que lo que no hay que perder de vista es que tenemos como les decía al final que tratar de ser parte de un cambio positivo y si nosotros desde la ciencia podemos aportar con el conocimiento para eso pues entonces yo creo que estamos logrando parte de nuestro comunidad muchísimas gracias por tus palabras espero que para toda la audiencia la información haya sido de agrado que se pongan en práctica algunas de las recomendaciones que tú dices porque todos podemos aportar quiero invitarles a todos a participar en las siguientes ponencias siempre en ciencia de los océanos seguimos el viernes con estudios moleculares para invertebrados lo va a dictar el doctor Maximiliano Morona y el doctor Sergio Sampa ellos son de la universidad de Sao Pablo esto siempre a las 10 de la mañana recuerden las diferencias de horario pero en la sección de medio ambiente seguimos con la ponencia de diversidad distribución y patrones macroecológicos de eslamobranquios del océano pacífico oriental con el doctor Andrés Navia el día de mañana siempre a la misma hora recuerden que pueden hacer uso de nuestro canal de YouTube nos pueden buscar como colegio salvadoreño de biólogos por si se perdieron alguna ponencia o desean volver a escuchar algunas de las que hemos transmitido para ir finalizando quiero agradecer a quienes están involucrados a las instituciones que organizan justamente esta iniciativa la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación Capítulo El Salvador Colegio Salvadoreño de Biólogos el Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria y también el valioso apoyo del Museo de Historia Natural del Salvador del Ministerio de Cultura el Fondo de Inversión Ambiental del Salvador la Asociación de Estudiantes de Biología Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa y la Asociación Paso Pacífico Muchísimas gracias por estar este día acompañándonos y los esperamos el día de mañana que tengan un buen día de la Haber de la Haber de la Haber de la Haber Gracias.